Desde el barrio bravo de Tepito, la la la, cha 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 cha, changa, changa. Este es el sonido llamado deseo, este es el sonido llamado deseo, el oso Jorge Frausto. Bienvenido a la universidad de la salsa. Ancho, la máquina de la salsa. Rolas. Toda una leyenda. Terremoto es audio, iluminación y video. La timba. La timba. El número uno. El baile de Chaco. Terremoto. El maestro del bajo. Son, son, son. Terremoto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. 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 Cero. Tres. 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 Gracias por ver el video.